hola chicos hola qué tal estamos aquí otro día más en la rota y vamos a ver lo que hicimos la semana pasada si vamos a mirar si el avance que hicimos el otro día funciona si seguimos con ello o cambiamos de plan y alguna cosilla más que seguramente que se nos ocurra pues nada somos de animal y ven ya nos conocéis juntos la mar en rota 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 hemos comprado este establohecho de pizarra del año 1880 en el mejor rinconcito de la sierra de guadalajara para hacerlo habitable tenemos que hacer una reforma muy profunda que haremos nosotros mismos con nuestras propias manos trataremos así de convertirlo en la casa que se merece y en la casa que nosotros mismos merecemos bienvenidos a esta emocionante aventura bueno lo primero que vamos a ver es lo que puse en la puerta acordáis que estuve poniendo las piedrecitas uno de los problemas es que hay algunas piedras las de abajo están pegadas pero las de arriba no no han llegado a pegar habría que es poca la superficie que habría que volverlo a hacer y le vemos lagunas y luego otra de las cosas que creemos que va a pasar que ya no lo dijisteis también vosotros es que el peso que va a tener esto en piedra se estaba viniendo ya con nada más que esto ya se estaba viniendo para acá lo hemos agarrado aquí le hemos metido ahí un tornillito le hemos metido otro tornillito ahí para que esto no se venga para acá ya está sujeto no se mueve pero estamos pensando que vamos a quitar la piedra y vamos a poner madera efectivamente al final que que no se sujete la piedra ya habíamos pensado que podía ocurrir y lo que al final se nos había ocurrido era colocar unas escuadras remachadas o atornilladas aquí y que esas escuadras sirvieran de apoyo para la piedra eso podría estar resuelto de esa mano pero al final el conjunto global hemos visto que está agarrado a la piedra solamente lo podemos agarrar a la pizarra sí porque esto ha sido imposible porque el pedernal es tan tremendamente duro que con las brocas que tengo yo aquí que son de hormigón pues no hemos podido taladrar esto de pedernal que era la idea y alguna zona más que son zonas más resistentes entonces como hemos agarrado en pizarra y la pizarra no es una roca tan resistente como el pedernal tememos que cuando esto pese 30 35 kilos que puede pesar el conjunto global todavía va a quedar más en precario entonces reconocemos muchas de las sugerencias que habéis hecho vosotros y vamos a desestimar el poner piedra que yo creo que sigo creyendo que quedaba todo el conjunto mucho más integrado pero vamos a poner madera que también es una casa que alterna la utilización de madera con piedra entonces vamos a colocar la madera y tratar de decorarla lo más chula posible lo más protegida para el exterior y creemos que también va a quedar suficientemente bien así es que es que pues cogemos medidas pasamos mañana por la madera y la traemos y la ponemos claro es lo bueno que tiene esto primero probando primero que venimos siendo totalmente novatos en la restauración de una casa y lo segundo que os escuchamos os leemos y todos los consejos que nos dais no viene muy bien y esperamos que sigáis aconsejándonos porque si no vamos a estar perdidos bueno pues eso vamos a hacer las medidas y vamos a comprar algo que nos guste y mañana vamos a por ello si ya podemos incluso sacar la piedra esa para bueno pues que el día el próximo día que vengamos ya con la madera que solamente sea ponerla también es verdad que yo creo y eso me lo han dicho después tenía que haber mojado también la superficie error mío también es verdad que no he trabajado nunca con este tipo de es que se cae todo imaginaros toda esta pared es que se iba a venir bueno lo siguiente que queremos hacer una vez que pongamos aquí en la madera vas a poner algún detallito aquí en la fachada vamos a continuar la fachada por aquí a esa altura y más o menos por esta zona queremos poner una ventana que encontramos dentro cuando vinimos el primer día que le da un tratamiento de carcoma anti carcoma y entonces queremos saber cómo lo ponemos en plan adorno para que se quede esa ventana aquí en la misma casa donde se encontró vamos a ver qué podemos salvar de esa ventana a continuación vais a ver un vídeo que grave de cómo le estuve dando el lijado y el tratamiento de carcoma vemos el vídeo y continuo me voy a poner a restaurar una ventana que encontramos dentro de la casa cuando cuando entramos la primera vez lo primero que hice fue sacarla de allí porque como llovía y allí dentro llueve también pues lo que hicimos fue traernos la y meterla en una bolsita para que no se mojara la tengo aquí ahora mismo me voy a poner a ver qué es lo que le hace falta para restaurarla en principio no sé si tiene carcoma pero la voy a tratar para carcoma yo por lo pronto la voy a la voy a restaurar voy a ver primero si esto es una puerta que corresponde esto sería una parte mirar cómo es no sé si la vez tiene que una puertecita con una bisagrita y aquí tiene yo creo que esto es que yo creo que esto es la unión entre una y otra voy a ver la otra parte bueno es un peligro habría traído a casa fijaros cómo está de carcoma tiene muchísima muchísima carcoma no lo había visto detenidamente pero mirad veis todos esos agujeritos pues está plagadita de hecho en la bolsa hay trozos y muchísimo serrín o sea que lleva aquí como un mes está todo eso lleno de trozos o sea que carcoma hay sí o sí bueno creo que lo que voy a hacer va a ser primero limpiarla un poquito con un cepillo pasarle un poquito de lija poca en principio porque lo primero que voy a hacer es darle el tratamiento de la carcoma me interesa más que se muera primero el bicho y luego lijarla más a fondo si le voy a dar un poquito para que recoja bien el líquido pero no voy a pasarle hoy la lijadora a tope porque prefiero matar el bicho antes que que lijarla y que quede chula voy a dar una pasadita de lija no hace falta pasarle no hace falta pasarle el cepillito porque con esto se está quedando vamos vale ha quedado bastante bastante limpita como veis bastante suavecita ya os digo este trozo va a ser muy difícil poder salvarlo le falta trozos bueno en principio le voy a dar líquido luego ya vemos cómo hacemos vamos a hacer la otra parte esta está muchísimo peor me falta y otro trozo esta va a estar más difícil de recomponer está muy mal bueno si salvamos por lo menos una no vamos mal junto con la ventana apareció también esto que es un marco de un cristal de un espejo veis le falta el espejo bueno pues ya que tengo aquí la lija le voy a dar también un poquito y aprovecho este es el líquido que hemos comprado para la calcoma dice que no hay que mezclarlo con agua ni con otros elementos y que hay que darla directamente ya viene preparada para darla directamente hay que darle una o dos manos según si es preventivo o es curativo en este caso es curativo a tope a cien por cien por cien nada aplicar abundantemente y meterlo en una bolsita durante un par de semanas para que no coja aire de fuera y digamos que esté ahí impregnándose entera vamos a abrirla cogemos una brochita y empezamos a trabajar vamos a abrir vamos a ver ostras salió volando pues si que tenía esto presión vale lo vamos a dejar aquí empezamos dando muy abundante este producto lo vais a poder encontrar en en cualquier superficie puede ser no sé Leroy o algún sitio de estos incluso un centro comercial típico de Alcampo o Parfurt o algo así vamos a darle así toquecitos donde hay más agujeros para que entre dentro de de los agujeritos que ha hecho la calcoma he visto otros procedimientos de que se puede coger con una jeringuilla y una aguja coger y ir viendo punto por punto a todos esos agujeros que ha producido la calcoma se puede hacer perfectamente de hecho yo lo haría si el mueble fuera a estar dentro de mi casa no me la jugaría y lo haría y iría punto por punto y agujerito por agujerito pero como os he dicho yo esta puerta la quiero poner a ver si es posible lo que es en la valla por la parte de fuera o sea va a estar en el exterior se va a estar mojando se va a estar pues eso dándole el sol, nieve, etc por lo tanto no va a estar dentro de casa va a estar en el exterior siempre va a estar expuesta a bichos siempre va a estar expuesta a todo tipo de inclemencias así es que no la voy a dar el tratamiento agujerito por agujerito bueno pues vamos a meterla ya en la bolsa esta primera parte esa sería una y nos vamos a con la siguiente no sabía yo no sé si lo sabíais que la termita no se propaga según nos han dicho por encima de la madera va siempre por dentro pero para pasar por ejemplo de una casa a otra o para pasar de una viga a otra lo que hacen es subterráneo van por debajo del suelo y se meten por en medio de la viga nunca yo creo que no vais a ver nunca andar la carcoma por fuera de por lo menos eso me han dicho yo no conozco mucho el tema por lo que he leído me han podido decir no se ve por fuera si en algún momento tenéis algún mueble algún mueble antiguo que hayáis restaurado o que os haya dado a alguien o no sé que ha formado parte de vuestra familia mucho tiempo lo pintáis lo metéis en casa y tal si algún día vais a barrer y veis debajo del mueble un poquito de como de serrín en el suelo cuidadín que tenéis carcoma vale eso tenéis que corriendo darle darle tratamiento porque se os va a pasar de un sitio a otro vale pues lo tenemos ponemos otra bolsita y así metemos cada una independiente vale voy a aprovechar para darle también al marquito este este no tiene carcoma está muy bien pero aún así le voy a dar un preventivo y este no lo voy a meter en bolsa lo voy a dejar colgado ahí porque si lo meto a las mismas bolsas corro el riesgo de que la carcoma se vaya de un lado y se meta en el otro por lo tanto le vamos a dar un preventivo pero lo vamos a dejar al aire ya lo tenemos bueno le hemos dado ya el tratamiento a las ventanas le hemos dado tratamiento a esto y bueno pues ya vamos avanzando poco a poco bueno aquí tenemos una ya habéis visto el vídeo llevan aquí como tres meses todo el verano metida en la bolsita bien atada con el tratamiento puesto y hasta la otra vamos a ver que aparece voy a que no se rompa la la bolsa yo creo que de aquí vamos a poder salvar porque esto está bastante mal creo que si le hacemos ¿no Daniel? un marco esta hay que cambiarla este trocito esta bueno una vez que le pongamos el marco a lo mejor se puede salvar vamos a mirarla vamos a ver la otra porque en el peor de los casos imagínate que que el lugar donde queremos colocarla colocamos solamente una podemos aprovechar bisagras antiguas podemos aprovechar cierre tirador incluso para para la puerta del del armario eléctrico la otra está mejor hombre esa está bastante mejor esta está está mejor aquí podemos aprovechar todo el marco y simplemente tendríamos que poner como un marquito ¿no? de madera bueno o así misma con la bisagrita o así misma ¿tú quieres que luego se abra también o que quede que quede embutida en la valla y ya está? ¿sabes cuál es el problema? que los muros aquí son muy gordos entonces si lo si queremos que traspase vamos a tener que va a ser apretado va a ser sí yo creo que quitamos un poco de piedra y la dejamos al ras pues entonces tal como está se quita esta columna se quita esta columna y se pone solamente esto y se pone lo que es el marco de la ventana de exposición bueno nos vamos a traer para terminar de dar el tratamiento le voy a dar otra poquita de lija le voy a barnizar para tener ya el tono y protegerla y miramos a ver donde la ponemos día siguiente una vez comprado ya la madera si vamos a ponernos a cortarla a prepararla bien en listones para hacer la cubierta de la puerta a ver si nos pude que hoy queremos hacer muchas cositas si vamos a utilizar para cubrir la puerta tarima de madera de pino nórdico que ya está esto es importante con tratamiento para exterior entonces aún así bueno pues le vamos a dar nosotros nuestro propio tratamiento de barniz de protección así es que vamos a ir cortando las piezas 102 y medio más 102 y medio cuántos son 102 y medio más 102 y medio 205 205 pues es lo que mide justo en la tabla pues menos mal porque así sacamos dos ¿no? justo esta es la pieza buena coge si quieres el teléfono lo vamos a presentarla y a ver distancias a ver como quedan de profunda y todo queda bien al filo yo creo que sí además a ver la profundidad ten en cuenta que si la sobresacamos un poquito al final va a estar expuesta a los medios o sea sí a que le entre agua por ahí yo creo que así está así está bien vale luego con la como le vamos a dar una mano buena de lija con la lijadora dándole aquí aquí va a ajustar un poquito mejor este es el tema este es el tema hemos hecho ahí ese poquito con la soldadura luego ahí le hemos puesto lo de la bisagra bien, ¿no? estupendo ¿te convence? perfectamente, luego hay que poner por la parte de atrás hacer algunos taladritos en la chapa para meter un tirafondos desde atrás y sujetar bien las piezas pero vamos, está quedando bien, ¿no? sí, luego ya con el barniz y hemos traído unas cositas para ponerle de adorno yo creo que está quedando bien, pues venga, seguimos ¿cómo lo estás sujetando por detrás? ¿ya lo estás haciendo? aquí ya te he dejado todas las maderas lijadas, ¿vale? bueno, por un pronto lo que estamos haciendo es unos taladros en la chapa para poder atravesar con un tirafondos y agarrar la madera desde atrás una vez que ya esté esto terminado seguramente haré algún tipo de centro o una más hacer un taladrito aquí lo más cercano posible al borde para que coja lo más dentro de la madera y que si está muy en la punta de la madera pues el tirafondos puede hacer romper la madera que se rompa la madera entonces así estamos ¡Suscríbete al canal! ¿cómo lo ves? bueno vamos a barnizar bueno, pues ahora una vez terminada la vamos a barnizar hemos cogido un barniz que es de alta protección para puertas, ventanas y mobiliario de exterior resistente a los golpes y a los arañazos y es color castaño así es que bueno nos ponemos a ello eso está gripado ¿por qué? esto es de la ventana pero es que hay una de ellas que como está en un estado bastante peor no sé si al final la vamos a usar ¿no? pero ¿cómo verías esto aquí? a ver yo corto esta chapa me coloco esto de tal forma cuando eso esté metido dentro que engancha allí si lo que está es gripada es que está forjada es una pieza que está forjada se ve por la forma que tiene que se ha calentado y se le ha ido dando forma de tal forma que pasa de plana aquí a plana aquí yo creo que solo lavándolo y dándole un poquito de aceite yo lo puedo desenclavar le doy antioxidante y poco a poco le voy suavizando el movimiento hasta que esto vaya suave la cuestión es ¿te gustaría ponerlo? sí porque así utilizamos eso es de aquí de la casa y se queda en la casa se queda en la casa es una de la ventana que no vamos a usar porque está ya muy hecha polvo correcto pero la pregunta no es si al final es si la ventana tenemos dos una que está en mejor estado y otra que le faltan piezas y que está peor esta es de la que está peor la cuestión es si no le vas a dar uso a esa otra ventana yo creo que es buena idea ponerla aquí pero si acaso le vas a dar uso la dejo donde estaba en principio úsala por aquí y luego si vemos que tal a ver qué hacemos con otra ventana también hay un tirador también se puede poner un tirador es antiguo esa otra ventana tiene un tirador bueno pues lo traigo lo vemos si traigo mientras yo barrizo y lo vemos sería esto aquí y esto aquí o aquí a ver bueno ahora tenemos esta chela ah claro esto lo tengo que limpiar y lógicamente habría que o bien pintarlo o barnizarlo y es y es algo propio de la casa entonces queda chulo ¿no? sí queda chulo lo único que hoy no podremos terminar esto porque esto lo tengo que hacer en casa ahora vamos a poner un pequeño embellecedor para que no quede así tan sosa porque bueno no queda mal pero con un toquecito yo creo que va a quedar mucho mejor más allá del cierre y el tirador que vamos a poner como habéis visto vamos a poner unas tachuelitas aquí para eso vamos a medir y y a colocarlas todas que tienen a la misma altura hemos dicho que vamos a poner yo que sé 20 por ejemplo esta es la tachuela le vamos a hacer ¿qué le vas a hacer? un agujerillo un taladrito la tachuela tiene una espiga de dos milímetros y medio y le vamos a hacer un taladrito de uno y medio para que nos sirva de guía y que golpeando la tachuela pues no no se nos no se nos varíe entonces va a ser muy muy rápido vamos aquí vamos a poner nuestras tachuelitas a ver qué tal bueno lo del agujerillo ese ha sido buena idea porque así entra más suave o sea agarra que no se caigan pero entra más suave y sobre todo entra centrado tú mides y aunque pongas la puntita luego golpeando se puede variar hacia arriba o hacia abajo y ahí te la puedes colocar el polvito es que no quiero pasar mucho la mano porque está al lado el barniz húmedo vamos a estar fenomenal ¿qué tal? pues muy chula hecha luego habrá que recibir esto con un poquito de cemento a ver si lo cogemos cemento de color así como la tierra así marroncito y cuando vengan a poner la luz esto habrá que taparlo también y esto que se mueve un poquito pues habrá que recibirlo un poquito mejor pero bueno genial está muy bien me gusta mucho bueno pues por hoy hemos acabado sí ha quedado muy chula tenemos que traer luego el cierrecito ya puesto y se ha arreglado sí un pequeño remate de ponerle el cierre pero bueno estoy contento la verdad es que en piedra hubiera pesado mucho y fíjate que es la misma madera y los amarres que habíamos puesto se movían un poquito porque hasta que no se reciba absolutamente todo que hagamos la valla entera iba a costar trabajo entonces creo que es un acierto ponerlo así y y no quedará la mar así es que yo creo que lo va a superar muchas gracias a los comentarios sí sí gracias a vosotros que además también hay veces que bueno pues que nosotros tenemos la mira de algo fijo que queremos tirar por ahí pero vuestros comentarios ayudan mucho así es que nada ahora lo que vamos a hacer que vamos a estar un rato más ya no lo vamos a enseñar porque es recoger 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 quitar un poquito de de mierda de dentro todo lo que traemos no lo tenemos que llevar y así todos los días todos los días que venimos pues nos llevamos un poquito de leña ya visteis en el último vídeo que siempre cortamos un poquito de leña y no la llevamos tenemos ahí un poquito de leña preparada pero bueno ya lo habéis visto como va esto pues mientras esperamos ya sabéis vamos haciendo cositas ya tenemos alguna cosilla más pensada con la ventanita esta que os hemos enseñado también y a ver si el próximo día cuando vengamos podemos ponernos con leña no podemos quedarnos quietos no vamos a ello venga chao gracias adiós chau 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 Gracias por ver el video.